A propósito del advenimiento del Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1977, se celebra el 5 de junio de cada año, se sensibiliza la población en el conocimiento de temas ambientales, donde se intensifica la tensión y el accionar político para que los seres humanos se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo y poder disfrutar de un futuro próspero y seguro. En Granma se fomenta la generalización de más de 100 proyectos de investigación en sus diversas categorías, se llegó al cierre del corto plazo de la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, la Tarea Vida, se logró incorporar a su Sistema Provincial de Zonas Protegidas una nueva área en el municipio de Niquero en la categoría de elemento natural destacado en Maraguano, Buena Esperanza. Nos toca trabajar en este 2022 en la implementación de toda la normativa en materia de gestión, en materia de ciencia, en materia de innovación tecnológica. Hay muchas nuevas leyes, resoluciones que debemos llegar a cada uno de los municipios, a cada uno de nuestros intendentes, a cada una de nuestras entidades. Reforzar el trabajo en el mediano plazo de la tarea vida. Seguir consolidando todo lo alcanzado en la gestión documental, seguir potenciando la gestión de gobierno basada en ciencia, nos toca seguir potenciando los temas de comunicación institucional, los temas de informatización. Son los municipios costeros de Manzanillo y Niquero los que destacan en nuestra geografía suroriental granmense, en el sostenido y mayor intencionado trabajo en favor de la protección medioambiental y cuidado de los entornos. La provincia se propone restaurar los ecosistemas prevenir y detener los daños causados por la acción del hombre, revivir hectáreas de bosques y tierras de cultivo, en favor de garantizar ecosistemas invulnerables, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad, para celebrar la efemérides en un ambiente saludable. Elena Lienz, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!